Muy buenas amigos del Buscraft y la Supervivencia, aquí nos tenéis otra vez al grupo BS9 y os traemos un proyecto muy bonito que estamos promocionando en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Youtube y esperamos que vosotros también lo promocionéis porque es un proyecto muy bonito que ha surgido de un compañero de la comunidad, se ha puesto en contacto con nosotros y ha creído que la mejor herramienta para promocionar este proyecto somos nosotros. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en que él nos ha dado una colección de cuchillos, una colección de cuchillos que ahora pasaremos a ver y que yo os digo que son cuchillos muy buenos y que mediante una subasta saquemos el mayor dinero posible para donarlo después íntegramente a una ONG. Nosotros hemos cogido la ONG Fundación Olivares que es una fundación para niños con cáncer, todo ese dinero va a ir íntegramente a esos niños así que esperemos que promocionéis este nuevo proyecto porque es un proyecto muy interesante, nosotros esperamos quitar bastante dinero con ello y que se impliquen también otros youtubers, también si se implican otras empresas, otras tiendas pues mucho mejor y conseguiremos quitar el mayor número de dinero posible. Pero de momento tenemos una serie de cuchillos, una serie de cuchillos que me gustaría enseñaroslo, os voy a dejar el enlace a la página de la Fundación Olivares en la descripción del vídeo por si queréis saber más sobre esta fundación y ahora vamos a pasar a ver los cuchillos. Bueno, aquí vamos a enseñaros otra navaja que va a ir en subasta solo creo, luego ya cuando hagamos el directo ya veremos como lo subastamos o si hay algún cambio o si ponemos una navaja o un cuchillo o eso, bueno en el anterior vídeo ya os conté cuál era nuestra idea. La siguiente navaja que vamos a ver aquí es la Tiger Teeth que es de HX Outdoors que sabéis que es una empresa china, es en acero de 2, un acero que ya sabéis el acero de 2 es un semi inoxidable que tiene unas cualidades tremendas, a mí es un acero que me gusta muchísimo. Las cachas son en G10 y es una navaja contundente como estáis viendo, no lleva seguro, lleva una especie de muelles dentro que es lo que bloquean un poquito o retienen la hoja. Tenéis revisiones por internet de esta navaja, aquí la es bien, está nueva, está como si la hubieras comprado, los que os tengáis entre ceja y ceja, esta navaja, esta es vuestra posibilidad. Es igual que si la comprarais nueva, nosotros os la mandamos y ya veréis como esta navaja, a ver, no os vamos a mandar la caja pero es como si la hubieras comprado en una tienda y por una causa muy 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 buena que es la Fundación Olivares. Bueno, aquí la tenéis, me gusta mucho, es una navaja que a mí particularmente me gusta mucho y los que os guste el corte táctico, aquí tenéis otra opción. Bueno, vamos a por otro vídeo y más navajas.